Yo quiero aprovechar para mandar un abrazo a mi padre, porque mi padre ayer también sufrió un hipato. El pasado sábado 12 de marzo, durante la transmisión en vivo del programa Music Paddles México, Pati Navidad, entre lágrimas, dio a conocer que su padre se encontraba muy delicado de salud. Y se está debatiendo en este momento entre la vida y la muerte, él está en terapia intensiva. La también cantante frente a la cámara, señaló que su padre, el señor Jesús Navidad Molina, se encontraba con un estado de salud muy delicado y que incluso estaba en terapia intensiva. Esta revelación la hizo Pati Navidad al empatizar con una de las concursantes del programa, quien también había mencionado había pasado una situación muy similar. Y tengo fe que Dios nos los va a dejar. Después de varios días, finalmente la actriz y cantante, a través de redes sociales, reveló cuál es la situación actual de su papá. Y es que vale la pena mencionar que la finalista de Masterchef Celebrity México ya volvió a redes sociales después de que diferentes plataformas de plano decidieran suspenderle sus cuentas por las polémicas que provocó su punto de vista al hablar públicamente de la enfermedad mundial. Gracias, gracias, gracias. Igual lo mejor para tu papito. En el programa Music Paddles México, una de las concursantes reveló que su padre había tenido un infarto. Pati no pudo contener su emoción y, entre lágrimas, reveló que ese día su padre se encontraba en terapia intensiva. Con sus propias palabras, la conductora principal mencionó «Quiero aprovechar para mandar un abrazo a mi padre y oraciones. No sabemos si va a vivir o no. Él está en terapia intensiva. Pero sé y tengo fe que Dios me lo va a dejar». Después de varios días y tras la enorme preocupación que le dejó a sus fanáticos, Pati Navidad, a través de redes sociales, reveló que afortunadamente su padre se encuentra mejor. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Pati Navidad escribió «Gracias a todos por sus buenos deseos para la salud de mi padre Jesús Navidad. Mi madre, toda mi familia y yo les estamos infinitamente agradecidos por sus bellos mensajes y sus oraciones. Quiero informarles que fueron escuchadas. Mi papá ya está fuera de peligro». Asimismo, la conductora, actriz y cantante reveló que su padre incluso ya salió del hospital. Sobre esto, Pati agregó «Fueron días complicados y de gran angustia, pero con la ayuda de Dios y de los extraordinarios médicos, a los cuales agradezco con el alma, mi padre ya está nuevamente con nosotros». Pati Navidad está retomando su carrera como profesional. Lo cierto es que la actriz aún se encuentra en la mira de la prensa y medios de comunicación. Ella reveló que durante su participación en la telenovela, «Por ella soy Eva», una persona quiso quitarle la vida. En esta revelación tan delicada, Pati mencionó «Llegué al hospital muchas veces y me dejó de hablar todo el mundo en la telenovela». Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.